Tu Gobernación informa La Gobernadora Ruth Lozada realizó la inspección de los trabajos de transformación del Estadio Ramón Tahuichaguilera que tienen un avance del 65% en su primera fase. El Gobierno Autónomo Departamental ha destinado más de 48 millones de bolivianos para la ejecución de estas obras. Como ustedes pueden ver, ya tenemos un 65% de avance en la obra en lo que es para el parqueo de vehículos. Esta primera fase comprende un parqueo para 300 vehículos. Hay espacio también donde van a estar parqueados vehículos que vengan con algunas personas especiales, o sea, con personas discapacitadas. Esta obra puede estar entregada más o menos hasta el mes de agosto, determinando siempre que el clima nos siga ayudando. Después viene la segunda fase que es para otros 300 vehículos. Además, aparte de esto, se han hecho cuatro baterías de baño, que son cuatro para hombres, cuatro para mujeres, una en preferencia, una en general, y cada uno en curva, tanto para damas como para varones. Con este vaciado ya llegamos al 65% de avance en esta obra tan importante para lo que es este Estadio Departamental para Santa Cruz. Después ya viene todo lo que será el centro comercial para que la gente pueda venir y pasear. De todas maneras, también después se va a arreglar todo lo que es la parte de transmisión, las cabinas, y para terminar, esta otra fase ya será todo lo que es las butacas que tendrán para todo el estadio. Esta primera parte tiene una inversión de casi 50 millones de bolivianos. Tu gobernación informa.